¿Cómo es? Marón, por apodo, Juan Concepción Dígaselo usted, dígaselo usted ¿Eh? Dígaselo usted Yo nací en 1910 Día 10 de diciembre, completo 107 y día 10 de diciembre ¿Y usted trabajó adónde? Aquí en la calle, cuarenta y pico de años, pues nieto, yo no la va ¿Pregunte eso? ¿Ustedes están oyendo? Nació el día 10 de diciembre El día 10 de diciembre, 107 años usted tiene 107, va a cumplir ahora el día 10 de diciembre ¿Y cómo era lo que usted decía? ¿Usted se acuerda de cómo era lo que usted decía? Dígale ¡Chicharrónero! Señor, ¿usted es de la calle todavía dando bandazo y andando? Dando bandazo y comprando comida que no tengo ¿Pero y cómo puede ser eso? Dando comida porque lo que me han mantenido dos años y pico son ustedes Yo tengo amigos, no tengo personas, no tengo familia ¿Y por qué no tiene una pensión usted? Yo porque no soy perdereíta Porque no soy perdereíta ¿De qué partido usted? Yo a mí, yo perteneco al partido de Dios Ah, ok, entonces usted no tiene partido Yo no participo en partido de Dios 107 años tiene Entonces el que no ha comido chicharrones de la mano de este señor que está aquí No es de bonazo ¿Cuál es el nombre suyo exactamente? Juan Concepción Lora Y Juan María Concepción y Betilla Lora ¿Y cuántos hermanos tiene usted hermano? Y yo tengo dos hermanos, una hermana en Nueva York, una millonaria y una amiga mía Cuando ella era pobre yo le daba Que trabajaba yo le daba porque producía Pero yo quiso esto Que no trabaje Ya voy para dos años y pico y todo lo manteniendo Entonces usted tiene una hermana en Nueva York que es millonaria Es millonaria Que usted cuando estaba pobre le daba Y ahora ya no le da Ella no me da Pero ¿Cómo puede ser? No, pero esto no ¿Y cómo se llama su hermano? Le llego ¿Y es de aquí de Bonavio? Vive aquí en el reparto Mónica En el reparto Mónica vive Pero Dios, ¿cómo puede ser esto? Que viene el reparto Mónica que hago Que viene el reparto Mónica que va yo ¿Y usted no va a llegar el reparto Mónica que va? Yo lo visito a usted ¿A la gente humilde? Es rico Es rico ¿Dónde vive usted? En España 76 Ni me voy ni me puedo ir porque es lo propio Es suyo la casa propia La compró vendiendo el charron Vendiendo el charron Bueno, ya ustedes ven Él dice que no es del PLD Por eso no tiene una pensión Vive de la caridad De lo que les damos a nosotros La gente del pueblo Tiene dos años que no trabaja Trabajó hasta los 105 años Hasta los 105 años trabajó Y vive de la voluntad del pueblo Lo que el pueblo le da Él dice que vive de lo que nosotros le damos Bueno Señores, ya ustedes saben Este señor es de aquí de Bonavio Tiene Ya ustedes saben la cantidad de años Que tiene trabajando Dice que hoy no tiene una pensión Que no tiene nada No sé No sé cómo funciona eso Porque yo no trabajo con la política Aquí tampoco Pero Vive de la voluntad del pueblo Tu reporterillo Romy Rosado Desde aquí Desde la calle Los Santos Usted me da 10 pesos Yo lo cojo Bien navio ¿Y tú lo que den? Yo que me den Bien navio Que mal navio No quiero nada Pues está bien Hágalo así ahora Hágalo así duro ¡Saa! Hágale C trying No no, pero porque yo sea ¡Saa! Hágale ¡Ah! Hágale No, no, pero si yo sea Hágale ¡Oh! Hágale ¡Ah! ¡Gracias!